Hace una década habían fotografías que llamábamos Pokémonas. Hoy esas mismas imágenes son conocidas en el mundo entero como selfies. Una moda que se instauró en las redes sociales y que incluso los famosos han utilizado. Ustedes todavía no saben cuál es la fotografía selfie. Es esta. Toma su teléfono celular y se saca una fotografía. ¿Cómo salí? Está bien o no. Veamos la nota. Ni el presidente de Estados Unidos quedó fuera de esta moda. Barack Obama también hizo un selfie. Es la tendencia fotográfica de las redes sociales. Comenzó con el mundo artístico, pero a poco andar hasta el Papa Francisco se sumó. Moda que ha ido de la mano con la tecnología y que permite incluso graficar imágenes desde el espacio. Con los smartphones o sacadas estas fotos conocidas como selfies permiten retratar el momento que uno quiere. Actualmente la mayoría de los smartphones y teléfonos que se dan al mercado poseen una cámara, además de la trasera, una cámara frontal. Lo que permite que la persona pueda tomarse la foto y ver inmediatamente cómo está saliendo. En pocos segundos la imagen puede ser publicada en alguna red social como Facebook, Instagram y Twitter. La palabra selfie, según la edición inglesa del diccionario Oxford, fue la más usada durante 2013. En inglés es un modismo que proviene de self o uno mismo. El retrato es tomado por el protagonista. Bien lo saben estas canadienses, las que a diario suben al menos ocho fotografías. La producción de lo que hacemos, comiendo o haciendo deporte. Un autorretrato captado por el celular para mostrar momentos de sus vidas. Al tener aceptación y recibir comentarios, aumenta las ganas de retratar otros momentos. Otra vía de empoderamiento, dicen los expertos. Por ejemplo, sin polera, usando las caludas. ¿Te gusta mostrarte? Sí, sí, como en ese aspecto como muy exhibicionista. Eso, para compartirlo con los amigos, para que cachan dónde está ahí. Gran parte de la selfie tiene que ver con mostrarme yo, pero como yo quiero que me vean, digamos. El hecho de yo poder verme en la pantalla puede decir, bueno, puedo mostrarme con un ángulo que me favorezca, puedo mostrar, puedo saber qué es lo que estoy mostrando, no sé, si estoy en una playa. También famosos chilenos han retratado sus vidas a través de esta moda. Don Francisco y otros artistas han querido mostrarse así ante sus seguidores. El problema es fijar los límites. En las redes sociales circulan fotografías en un funeral. Registros de la vida cotidiana que intentan provocar reacciones en las comunicaciones virtuales.